¡Hola mis guapas! ¡Buenas noches! ¡Qué rico estar aquí nuevamente con todos ustedes! Miren, hoy vamos a estar trabajando este diseño de bombonera o dulcero, el del señor Klaus, ahí para que guarden los dulces. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de este lindo dulcero o bombonera señor Klaus. Ya hemos trabajado otros dulceros. Les recuerdo, el de la ginger, nieve, que está en nuestro canal en YouTube, la clase paso a paso, porque sobre todo me enfoco en ellos. ¿Por qué? Porque en ellos hicimos paso a paso cómo fue que forramos la parte aquí del tarrito, cómo fue que forramos la parte de la cabecita. Entonces, es importante que me vean esa clase porque así se forran todos. Este está unicolor, todos se forran de la misma forma. Tanto la base del cuerpo, que es el tarrito como tal, donde se ponen los dulces, como la parte de la cabecita. También ya hicimos, que también está en nuestro canal en YouTube, la clase del pingüino. Por si ustedes desean, pues realizarlos, allí en la descripción también está el enlace para que descarguen la moldería de ellos. Esta moldería del señor Klaus, vamos a estar trabajándola con pantallazos. Entonces, si a algún motivo usted no alcanzó a estar en la clase en vivo, recuerden que puede adquirir la moldería a un precio súper, súper económico. Vale, pero quienes están en vivo en la clase, pues a ellas los van a recibir completamente gratis para que lo tengan en cuenta. Esa es la ventaja de conectarnos en nuestros miércoles de Zacapelitis, en las clases en vivo. Ahora, les recalcaba ello en que vieran las otras clases. ¿Por qué? Porque como pueden notar, yo aquí ya tengo adelantado la forradita del cuerpo, tengo adelantada la forradita del rostro, que son pasos que ya hicimos con los anteriores. Es lo mismo para todos. La esferita es una esfera número 12, recuerden, cada una de las clases anteriores, les he repetido ello, es número 12, es media esfera. Entonces, reciben moldería para forrar la tacita, para forrar la carita y, por supuesto, la nueva moldería de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, que va molde de nariz, guía de ojo, molde del gorro, más el orillo del gorrito, molde del pompón y molde de aquí de la barba. Esto como tal, ¿vale mis guapas? Entonces, es la moldería nueva. Habiendo aclarado ello, en que es lo mismo forrar estas piezas, les voy a mostrar la barba. El molde de la barba va así, les va a decir tela doble aquí, entonces lo van a estar cortando una vez y me van a estar dejando margen de costura en la parte superior. Aquí, en la parte de abajo, no dejamos margen de costura. Buenas noches, gracias, gracias por estar aquí, buenas noches. Hacemos piquetes porque vamos a estar haciéndole un dobladillo para que no se nos vean esos orillitos feos de la tela y todo nos quede más pulidito, bien prolijo, bien bonito. ¿Cada cuánto hago yo un piquete? Cada dos centímetros aproximadamente hago el piquético. Me voy a ayudar también de unos alfileres. Ponemos silicona. Ponemos silicona. Y doblo. Doblo acá. Doblo allí. Listo. Ahí. ¿Por qué hago ese dobladillo? Porque quiero que mi barba se vea así bonita cuando la ponemos y no se vea ese orillo ahí. No tan bonito. Mientras esto se nos seca, vamos a hacer un recorderis. La nariz. Allí ustedes la van a cortar una vez en suave tina. Estoy trabajándola. Le van a pasar puntada fruncida o envolvente por todo el contorno. Rellenan allí y hacen el nudito. Y tratan en que en vez de que quede así redondita, quede así redondita, pues ustedes la aplanan un poquito acá arriba y ya le va a quedar es más ovaladita. ¿Ven? Ahí. Esa es. Así quedaría la naricita. Me van a tomar nota porque del retacito que les sobra de acá cuando están cortando su barbita, de ese retacito, me van a estar cortando dos tiritas que miden 3 centímetros de largo, el largo del pelito. De aquí a aquí, son 3 centímetros la tela, el largo, por uno de ancho. Van a cortar dos. Van a dejar una para un lado, una para el otro y esas van a ser para las cejas. Está hermoso ese dulcero. Muchas gracias mi señora Janet. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Me van a poner silicona en toda la mitad de esos 3 centímetros, o sea a centímetro y medio me le ponen silicona. Doblan y pegan orillo con orillo de la tela que cortamos. Y peinamos. Los mandamos todo para un lado. Y ahí nos quedaría una ceja. Ahí que está. Miren la diferencia. A cómo se cortó. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra. Ya habiendo quitado entonces aquí los alfileres, volteamos al derecho y miren lo que vamos a estar haciendo. La mitad de la barbita, ya que tiene ahí la curvita, esa es la mitad. Yo voy a estar peinando, tengo una agujita, voy a estar bajando unos 2 centímetros y corro para un lado. Bajo allí igual y corro hacia el otro lado. Porque aquí esto es el bigote. Esto que estoy sacando aquí es para en la misma barba ir sacando el bigote. Voy peinando hacia abajo, miren, ahí voy sacando el bigotico y voy dejando barba. Entonces el molde que les envío de esta barba incluye bigote, barba y cabello. Va todo ahí. Ahorita para que no se nos vaya a estar despeinando, le vamos a poner un poquito de laca. ¿Cuál laca vamos a trabajar acá? La laca que se usa para el cabello. Y por favor, en este tipo de tela no me van a usar lacas económicas. Ay, Catica, pero es que una laca económica pues es más asequible. Pero qué pasa si ustedes usan una laca económica, se les va a poner amarilla. Al mes. Ya esto no va a ser blanco, sino un amarillo. Entonces se va a poner feita. Entonces es mejor hacer la inversión en una buena laca que me va a durar mucho. Lo uno porque usamos poquito producto y va a quedar súper fija y bien chévere. Y lo otro pues va a durar. Al no ser tan económica, pues no se les va a estar venciendo allí rápido. Entonces sus proyectos le van a quedar súper lindos. Entonces la inversión vale la pena pues realizarla. Igual no es que sea tan costosa, mis guapas. Me refiero a que no vayan a comprar una laca por allá en todas 5 mil, en todas 10 mil. No. Pongan unos 10 mil pesitos más y se compran una laca de 20, de 22, de 27. Y listo. Publicidad no paga. Yo llevo rato con este tarrito. Rato de los ratos. Esta es la que yo compro. No me pone la tela amarilla. Me gusta comprar la número 3 porque hay número 1, número 2. Me gusta comprar la número 3 porque es extra fijado. Con poquito producto ya tengo. En cambio si compro la número 1, tengo que aplicar una vez, dejar que se seque y volver a aplicar otra vez. Entonces voy a estar gastando más producto. Entonces esta aplico allí y con S ya es suficiente. Y pues como pueden notar aquí queda, se guarda, se... Y no está tieso. No es que esté tieso. Porque tampoco es que vaya a quedar tieso porque no vamos a estar poniendo cantidades exageradas. Entonces miren lo que yo hago. Una vez pasada me decían, Katica, ¿por qué esa laca sí la puede usar y cuando es la de madera no la usa en los en vivos? Pues resulta que esta laca no hay necesidad de alejarla los centímetros que indican allí. Como en la otra laca de la de madera que dice, aplícala a 20 centímetros, aplícala a 18, aplícala a 30 centímetros de distancia. Entonces al aplicarla desde aquí arriba, lo que yo hago es que me queda cerquita la cámara de aquí arribita y puedo opacar el lente. Entonces por ese motivo es que las otras lacas no las uso. En cambio esta, pues esta como es poquito lo que se trabaja y va más bien cerquita al proyecto. Si no me va a estar perjudicando la cámara, mis guapas, porque hay que cuidarlas. Hay que cuidar nuestras herramientas de trabajo, guapas. Por ahora apliqué ello. Entonces esto voy a correrlo porque a ellas también. Yo aplico poquito, o sea, yo no me pongo chs, sino chs, chs, poquitico. Sale poquito. Las peino. La peino y la voy a poner a un lado. Queda así, voy a ponerla allí para que se me vaya secando. Y esta otra queda hacia abajo. Como pudieron notar, estoy trabajando en tono rosado, o sea, la voy a dejar para mi Navidad. Voy a estar ubicando aquí la tapita. Esta costura me va a quedar para la parte de atrás. Voy a mirar, como la telita suavetina, pues también hay que mirar cuál lado se despeina y por cuál lado es que se peina. Este ladito es el que se peina. Por ahí se despeina. Entonces dejémoslo para la parte de atrás. Este acá. Así queda peinadita. Vamos a estar ubicándola a ella. Acá. Justo quedó esto levantado ahí. Quitémoslo porque quedó ahí levantado. Voy a ubicar con unos alfileres. Entonces, ¿qué tanto debo montar? Medio centímetro. No mucho. Medio, miren. Ahí está. Medio. Eso es lo que yo tendría que estar montando. Y entonces, sostenemos por aquí con un alfiler. Sostenemos por allí con otro alfiler. Ahí me queda. Ahí quedaría ella. No quiero manchar mi barba. Vamos a listar el rubor. A mí me gusta hacer la combinación del rosa y del mandarina. Recuerden. Ay, tumbé ahí. Aquí está el mandarina. Y aquí está el rosa. Bueno, pues como no quiero manchar, simplemente voy a ubicar dónde es que me llega. ¿Dónde va a ser el centro? Bueno, pues quito. Dejamos que se seque allí. Este es mi guía. Lo dejo allí. La cantidad, la intensidad del color, recuerden. A gusto de ustedes. Ya saben que a mí me gusta que se note el rubor. Que se vea que él está quemadito del frío del polo norte. Y ahora le pongo aquí. Le pongo mi mandarinita encima. Como una T. Esa es la famosa zona T cuando uno se maquilla. Esta zona. Vamos a hacer lo mismo. En la naricita. Aquí en la parte de arriba. Al ladito. Ahí va a ir la naricita. Borramos un poquito esto. Todavía lo vamos a necesitar. Volvemos a ubicarlos. Ahí me quedaría. Este alfiler lo voy a poner aquí a un ladito. Miren que me voy a ayudar mucho los alfileres. Porque vamos a pegar la barbita. Los rubores que usé fue rosa y mandarina. Vamos a pegar primero la mitad, un lado y mitad del otro. Ponemos alfiler. Pegamos este lado. Por aquí. Por aquí. Nos quedó ahí pegadito. Nos ayudamos de los alfileres. Vamos a hacer el otro lado. Aquí adelante. Y pues ahora vamos a hacer al otro lado lo mismo. Ahí ya pegamos un lado. Ahora al otro lado. y de esta forma nos queda bien pegadito no se nos va a estar manchando no nos va a quedar corrido y aquí atrás vamos a ir pegando y nos montamos para que nos quede todo unido ven y entonces ahí ya con ese pedacito de telita no más tenemos barba bigote y cabello guapas pegamos aquí la naricita bien bonita para la nariz y me voy a ayudar ahorita de otros alfileres esparcimos esparcimos bien no es tanto la cantidad sino el hecho de esparcir allí para que no se nos vaya a estar regando tengo que mirar el proyecto guapas y si tengo que mirarlo ya les muestro mire ahí está pegadito ahí y en esta parte de abajo recuerden que yo dije que todavía no guardábamos el rubor porque lo íbamos a necesitar sobre todo el rosado espérense que se me salió algo por acá porque en esta parte cita acá vamos a hacerle la forma aquí de la boquita levantamos cabellito entonces no hay necesidad de ponerle ahí un pedacito de otra tela nada nada de hecho nada 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 mire nos vamos a ir de estilistas a la cuenta de 3 2 1 en este medio 겠다 aquí de esta mitad me subo del orillo aquí del dulcero me subo más o menos un centímetro esa mitad y voy a peinarlo. Entonces, miren, voy a hacerle primero en la mitad para que ustedes... ¿Cómo es más bonito? ¿Así o así es peinado? Si ustedes quieren dejarle la barba recta, le dejan la barba recta, guapas. Yo si quiero hacerle aquí esta caída, para que en este lado sea más levantado, les traigo otra opción. Por ejemplo, si ustedes quieren le pueden dejar la barba más corta. Peinamos, porque lo que sobre, se va. Si quieren dejarle la barba más corta, podrían ponerle hasta cinturón. Aquí le ponen su cinturón. El rosado no le voy a poner este, ¿no? Pero es para que ustedes vean, esto es de otro proyecto. Pero, le pueden poner el cinturón, uno que sea más angustico, la villa más pequeñita. Y les va a quedar lindo, si le dejan la barba más cortita. Quitemos estos alfileres. Quitémoslos allí. Entonces, miren, del orillito, del dulcero, hacia arriba, un centímetro. Y de ahí me he ido, como en piquito, subiendo. Aquí hay dos, aquí ya hay dos y medio. Porque el cabellito, pues en la parte de atrás, sí queda más cortito. Entonces, eso es lo que he hecho. Allí al otro lado, lo mismo. Y quito que quiero dejar y me voy subiendo, subiendo. Y hago lo mismo allí con el cabello. Y ahí lo voy a dejar. Estaba quitando allí los alfileres. En arreglarle el bigote. Este bigote. Y este bigotico. Que quede bien bonito. Ustedes en casita les va a quedar más fácil porque ustedes lo van a hacer así. Ustedes le van a poner su laquita y lo van a organizar. Así. A mí me queda un poquito más complicado. Aunque espérenme. Peinemos esto que no hace parte del bigote. Porque va así. Y él se me va para un lado, se va para el otro. Tengo que poner a un lado. Tengo que poner al otro porque no se me vaya absolutamente nada. Entonces aquí sí pongo. Ahí en esa puntita y hacemos esto. Allí pongo. Como queda muy largo. Muy, muy largo. Ya voy a guardarla ella. Con la tijerita. Quitamos. Esos piquitos. Lo que yo hago es. Quito aquí a un lado. Quito allí al otro. Ya no me quedan esos pelitos poquiticos. Me queda ahí. La barba súper lista. Limpio aquí que se me recoja. Estos son los ojitos que voy a estar trabajando. Estos son los ojitos sublimados. Estos ojitos. Ya ustedes los pueden adquirir con nosotros directamente en la tela. No tienen que planchar. No tienen. Van sublimados en fieltro o paño lency. Y solo es que ustedes recortan la telita. Les quedan así. Y ya los pegan. Que es lo que yo voy a estar haciendo. Entonces esto lo puedo quitar. Este también ya lo puedo quitar. Voy a pegar. Vamos allí. Está muy arriba. Voy a pegarle aquí uno. Y voy a pegar aquí el otro. Voy a pegarlos. Pero aquí si me disculpan. Voy a pegarlos. Mirando hacia el frente. Proyecto que esté mirando. Porque. Quiero que me quede bien. Ahí ya pegué uno. Voy a pegar el otro. Estos ojitos les gustan mucho. Estos ojitos son muy tiernos. Dan una expresión tierna. Estos son los de tipo giordano. Varios de ustedes los han adquirido. En diferentes tamaños. Hacemos presión. Buscamos una sombrita en tono tierra. Aquí está. Tono tierra. Tono tierra. Y vamos a ponerle. Acá. Y vamos a ponerle. Acá. Miren la diferencia de un lado al otro. Con y sin maquillar. Con este tierra. Aquí en la parte de abajo. Vamos a resaltar. Vamos a resaltar. Como quien dice. Se ve ahí la sombrita. Hecho. Y listo. Bello. Me está quedando bello. Yo soy hermoso. Yo soy muy hermosísimo. Hermoso. Hermoso. Soy yo. Las cejas todavía no. Pero miren como se va viendo. Es más. Si ustedes quieren dejarlo calvito. También podrían dejarlo calvito. Solo me tendrían que hacer dobladillo acá también. Así como hicimos adelante. ¿Se vieron? ¿Por qué no lo dejé calvito? Es que no sé si se dieron cuenta. Esto. Que es el gorrito. Es lo que me ayuda a levantar. Y lo que me ayuda a tapar. Ahí queda él. Entonces con él. Es más fácil. Hay que estar manipulando la barra. Y le vamos. Ahora. El gorrito es el típico gorro de señor Klaus. Va el gorro. Dice tela doble. Lo cortan una vez. Aquí dice orillo. Ahí va el orillito. Entonces ustedes me van a tomar nota. Para el orillo van a necesitar. Una tirita de 32 centímetros de ancho. Por 8 de largo. Y esa tirita la doblan a la mitad. Tal forma que les queda 4 centímetros. Se la cosen a todo el orillito. Después cierran acá. Y pasan costura allí por el lado. Y listo. Nos queda ahí. El gorrito. Las telas que estoy usando. Aquí es un terciopelo. Rosadito. Y este es un peluche pelo corto. En tono blanco. Vamos a necesitar un poquito de relleno. Acá. Este es el relleno. Y voy a estar pegándolo. Acá. Esperamos a que se seque un poquito. Miren. Ahí ya se pegó. La costura del gorrito. La voy a dejar para la parte de atrás. Entonces voy a ubicar. De tal forma en que me tape. Toda la calvita. De él. Pongo aquí un alfiler. Aquí otro. Aquí adelante igual. Bajamos. Aquí sí me toca así. Porque. Necesitamos. Mirar. Que no me quede más abajo de un lado que del otro. El orillito. Me está quedando del ojo hacia arriba. Dos centímetros. Allí. No me está quedando muy abajo. Porque recuerden que. Aquí van a ir las cejitas. Entonces no hay que ponerlo tan abajo. Esto. Yo no lo cosí. Esto. Yo lo pegué. Miren. Aquí voy. Yo pongo la boquilla. Ahí dentro del gorrito. Ahí llegué. Donde está el alfiler. Porro el alfiler. Lo mismo en este lado. Porro el alfiler. Y vamos a hacer lo mismo acá. Terciopelo. Lo rosado. Terciopelo. Y. Esto blanco. Peluche. Fue el papel corto. Del cortico. También pueden trabajar el Venus. Mientras esto se nos seca acá. Podemos pegar ya las cejas. Las cejitas. Ahí va una. Voy a agregarle aquí. Ya. Hacia abajito. Vamos con la otra. Ahora miren mis guapas. Esto. Miren. Está así. Aquí está la costurita. Entonces lo que yo hago es que lo volteo para este lado. Para acá. Ya me da ahí. Y yo acá. En este ladito. Agarrando gorro. Y agarrando felpita. Pego. Ponemos ahí el alfiler. No se me vaya tan atrás. Entonces aquí en esto es donde me queda a mí. Pues para meter ahí el dedito y levantarlo cuando lo tenga que destapar. Pero cuando esté seco. Y en esta puntita es donde vamos a estar pegando el pompón. El pompón lo van a sacar del mismo molde de la base. ¿Oyeron? Ese es el mismo para la base y para el pompón. Me voy a ayudar acá. Voy a abrir aquí un poquito. Pongo ahí la puntita del orillo del gorrito. Perdón. Meto. Y aquí afuera. Un centímetro. Y pego. Tengo ahí el pompón. Miren cómo está quedando. Este lente es un lente número 6. Este es número 6. Veas que él va a quedar allí. Miren. Ahí es donde vamos a estar metiendo el lente. ¿Y yo qué hago? Ubico. Y donde tengo que enterrar allí el lente. Me voy a ayudar. De. Una agujita gruesa. Me voy a marcar allí. Y ahí sí. Escucha. Vamos a hacerle allá al otro lado. Vamos a hacerle allá al otro lado. Miro aquí a un lado. Miro allá al otro. Ay, se me perdió el de este lado. Ay, se me perdió el de este lado. No lo encuentro acá. No se lo voy a hacer. Ahí volví a hacer otro. A ver, guapas. Pues es en el mismo huequito de la tela. Solo que es la. Helicoporo. La esferita. Ahí él queda. Le ponemos un puntito de silicón ahí. Y otro puntito de silicón acá. Si lo que ustedes desean es que quede fijo el lente. Sí, ¿no? Así. Solo presión. Ahí queda. Le ponen una hojita. Yo no recorté hojita. Se me olvidó esta vez. Recortar hojita. Guapo, me pasas allí. Yo tengo hojitas rosadas. Y la recortamos acá. Ahí en el cajoncito de sublimaciones. Sí. Esas. Miren. Así como voy a recortar esta hojita. Van los ojitos. Ya van ahí en el material. Solo es que ustedes. Pues. Yo tengo aquí unos ojitos. Miren. Entonces va así. Y yo voy recortando los que yo necesito. Entonces ya uno recorta. Entonces hay hojitos. Hay hojas. Hay helados. Hay botones. Hay un montón de cosas. Hay muchas cosas en sublimación, mis guapas, para decorar. Miren. Yo voy recortando ahí. Solo me falta este pedacito. Y van a ver ahorita que le peguemos la hojita. Uy. Cómo le va a resaltar. Yo espero que les haya gustado, mis guapas. Y por supuesto, lo realicé. Miren, ahí está. Ahí ha quedado él. Bien lindo, bien hermoso. Con ojos verdes, con ojos azules. Mira, ahí está. Yo no le había puesto bien aquí la cabecita. Vámonos ya. Eso. Listo. Listo. Así queda. Y listo. Ahora sí, mis guapas. Las dejo. Las dejo para que descansen. Y para que se animen a realizar a estos lindos dulceros, mis guapas. Realicen, realicen muchos guapas. Bendiciones. Feliz noche. Picos por montones. Gracias por todo el apoyo. Sin el video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.